Etapa 19, atención, caída de Geraint Thomas a falta de 6 kilómetros para la meta, caída, desespero, que le cae al británico, porque estamos ya en los últimos 6 kilómetros, ahí tratan de arreglarle la bicicleta, llega el carro, será que le bajan una bicicleta nueva o le arreglaron la de él, pero ya sale despachado enseguida Geraint Thomas a falta de 6 kilómetros para la meta. En esta etapa 19, caída del británico, aquí lo vemos, mira hacia atrás, Welby mira hacia atrás, cuando ya se da cuenta, hace el afilador con el ciclista que llevaba por delante y ese ciclista ni siquiera mira para atrás, pero lo interesante del grupo, vea, lo están esperando, han bajado la velocidad, el grupo donde van todos los favoritos en espera de Geraint Thomas, que ahí va, aquí le ponemos la lupa, hay que observamos, hace el afilador, pero miren la bicicleta, están subiendo y miren cómo sale disparada la bicicleta, esto me llama a mí mucho la atención, vamos a ponerle otra vez en la lupa, aquí está Geraint Thomas en el momento de su caída, aquí está, aquí está, aquí está, le hace el afilador a este ciclista, vea, van subiendo loma, no van muy duro y miren cómo sale disparada la bicicleta, oiga, qué barbaridad, es como si llevar un motor esa bicicleta, yo no sé por qué siempre pasa esto con los ciclistas de líneos, más cuando hay caídas, que si la bicicleta, la rueda le sigue dando vueltas a alta revolución, aquí fíjese, se cayó Geraint Thomas y mire cómo sale disparada la bicicleta, no iban tan fuerte que digamos, van subiendo loma, se cae hacia el afilador, vea, se cae despacio y mire cómo sale disparada, qué barbaridad, como si él mismo lo hubiese tirado a un costado con mucha fuerza, con mucha fortaleza y aquí vemos el momento en el que Geraint Thomas nuevamente llega al grupo, gracias a que el grupo bajó el ritmo como para esperarlo, nadie atacó, aquí iban ciclistas que por detrás de la posición de Geraint Thomas, por ejemplo, una cuarta, quinta casilla, estos ciclistas no atacaron, aquí iba la maglia rosa, me imagino que Tadipo Gachar dijo, un momento por favor, aquí nadie va a atacar a nadie, el ciclista que está en el podio en el tercer lugar ha sufrido una caída, Geraint Thomas y lo esperaron, esto me parece juego limpio, fair play, gran gesto de parte de este grupo de favoritos hacia el británico Geraint Thomas.